¿Cómo ven ustedes en esta línea, justamente hablando de eficiencia, como los desafíos que tenemos nosotros en Chile, en la modernización del Estado, en términos de productividad, accountability? ¿Qué cosas, Mario, tú consideras que son las cosas que, te he escuchado decir, hablas de una cuarta generación de reformas que tú considerarías prioritario y cuáles serían los nudos para avanzar en esas prioridades? Sí, a mí me parece que en Chile el desafío que tenemos en materia de gestión pública es encontrar la manera de conciliar transparencia y predictibilidad de lo que hace el Estado y, por otro lado, efectividad. Es decir, que no solamente sea un Estado que sea transparente y tenga sus propios controles internos, sino que también haga lo que la gente espera que cumpla. Durante los últimos años creo que hemos tenido avances en esos dos ámbitos, pero llega un punto, pero hay diversas situaciones en las cuales estos dos valores tienen que encontrar un ajuste más adecuado. Yo creo que Chile todavía está buscando ese ajuste. Entonces tenemos que dar, tenemos que encontrar cuáles son esas regulaciones adecuadas. Y a mi entender, hoy en día, esa ecuación pasa por tres cosas fundamentalmente. Primero, cómo dividimos las responsabilidades del Estado entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, las municipalidades, los gobiernos regionales, eso por un lado. En segundo lugar, cómo se organiza internamente el Estado, donde nosotros tenemos todavía una organización institucional que es básicamente la misma que tenemos hace 20 o hace 40 años. Y en tercer lugar, cómo manejamos los recursos humanos, que es el recurso más valioso que el Estado tiene y donde también tenemos que encontrar una forma de que el Estado sea un buen empleador, pero al mismo tiempo mire a su personal como un recurso que es capaz de aplicarse para prestar servicio a la ciudadanía, que es el beneficiario final de todo lo que el Estado debe hacer. Entonces, esos tres planos, descentralización, organización institucional y gestión de recursos humanos, creo que tenemos tres desafíos claves para enfrentar en el futuro. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el déficit principal que tenemos es el de productividad. O sea, aquí hay que pensar de que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante de aumento de recursos en una serie de áreas claves de responsabilidad del Estado o de error del Estado. Por ejemplo, los paradigmáticos son todo lo que tiene que ver con educación, con salud. Yo creo que la clave hoy día es efectivamente hacer mejor las cosas en el sector público. Ahora, tiene razón Mario, de que eso pasa primero por la primera pregunta. Es, ¿quién dentro del Estado debe cumplir una determinada función? Ahora, yo profundizaría esa pregunta en el sentido de decir, cuando me hago la pregunta, ¿quién debe cumplir? También puede ser el sector privado en una función de apoyo o en una función de gestión o provisión de servicios y el Estado en un rol de financiamiento y en un rol de marco normativo y de fiscalización y control. Un tema que también uno va viendo es este rol como del Estado. ¿Dónde está el límite entre su rol que tú mencionaste de fiscalizador o quien entrega financiamiento versus un rol más de intervención empresarial casi? Es una cosa que ha habido y ha estado en la discusión, ¿no es cierto? En el tema de la AFP y en otros temas. ¿Cómo ves tú que está la agenda respecto de un apoyo a la modernización del Estado en ese tema? Como empresa, sí. Yo creo que ahí hay otro ejemplo de problema, digamos. O sea, lo estamos viviendo en estos días. Hay un debate muy grande en Chile sobre EFE, sobre EFE, sobre ENAP, sobre CODELCO. Yo creo que en el mundo moderno de hoy esas tareas no son probablemente tal, las tareas productivas no son probablemente tal las tareas del centro público, del Estado. Y creo que tenemos una agenda pendiente enorme en esa dirección. Hay, hace algunos meses atrás, un grupo bastante amplio de expertos y de personas del mundo de la concentración y del mundo de la alianza, académicos, firmamos una carta pública sobre la necesidad de modernizar CODELCO, transformándola en una sociedad anónima, en donde el Estado pudiera mantener la propiedad mayoritaria, pero que un porcentaje de sus acciones se pudieran transar en el mercado para darle más transparencia, para que haya otros mecanismos de control, etc. Yo creo que ese camino nos falta mucho por avanzar. Piensa tú que países como Brasil, con presidente de nuevo socialdemócrata, o incluso de más de izquierda, digamos, han avanzado enormemente. Los países de Europa del Norte son un ejemplo en esta materia de cómo han ido modernizando a sus empresas y logrando aumentos de identidad en uno. Mario, ¿cómo viste tú el tema de esta discusión sobre el rol del Estado, por ejemplo, en temas como en AAPF, etc., o en particular CODELCO? En tanto existan empresas públicas, es fundamental que esas empresas públicas tengan un marco de gobernabilidad que garantice que esas empresas se administran para el beneficio de la ciudadanía en su conjunto, que se administran con criterios de productividad y de eficiencia y que son capaces de cumplir la función social que se le ha asignado si esa función existe. Y el problema que tenemos en Chile es que ese marco no existe. Hoy día tenemos legislación ad hoc para una empresa, que se yo, EFE se rige por una legislación, CODELCO se rige por otra, las empresas que son Sociedad Anónima Filiales de Corfo tienen una diferente. Y esta es una situación que, a mi entender, no es una situación sostenible. Y es realmente una pena que en Chile la legislación que se propuso para esto lleve ya casi cinco años en el Congreso, desde que por primera vez se presentó en el Congreso y no hayamos tenido un avance significativo. Yo creo que eso es responsabilidad de todos los actores que han participado o se han abstenido de participar en este proceso en los últimos años y ojalá que tuviéramos definiciones sobre esto antes de que termine la actual administración. ¿Y qué es lo que necesita un sistema de gobierno corporativo de las empresas públicas? Esencialmente que existan instancias y contrapesos en su gobierno corporativo que hagan que la administración de una empresa tenga que rendirle cuentas a un directorio y que exista una instancia en la cual están representados los intereses de los accionistas, que son, en este caso, todos los chilenos. Mientras no seamos capaces de crear esa estructura, siempre va a haber riesgos de abusos o ineficiencias en las empresas públicas, pero que no provienen necesariamente de ser empresas públicas, sino que provienen del hecho de no tener una buena regulación de su gobierno corporativo. Vámonos al tema que ya lo han tirado sobre la mesa, uno tal vez más complejo que tiene que ver con las personas que trabajan en el Estado. Mario, ¿cómo ves tú, sobre todo en una línea donde llevamos 18 años y gobierna la concertación y efectivamente hay una dificultad enorme en el tema contractual, la relación contractual entre las personas que trabajan en el Estado y el Estado? ¿Por qué ha sido tan difícil avanzar en ese tema? Bueno, aquí tenemos que tener claro que este tema de la proporción de personal que está en regímenes supuestamente transitorios como los de honorario o de contrata en relación al personal de planta es la manifestación de un problema más que el comienzo de uno. Chile lo que necesita es... 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 Chile lo que necesita es...